Hola amigos como estan bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy amigos pues como ya vieron en el titulo nos vamos a comprar la skin de Surgegenio y obviamente la vamos a comprar por blines ya que es una skin epica y pues bueno vamos a jugar unas cuantas partidas con la skin vamos a ver sus efectos y todo es rollo ya se la saben así que bueno también quiero aprovechar este video pues para hablar de cosas y así porque bueno primero que nada muchísimas gracias a los dos fandom que tengo en el canal que es el de Brawl Stars y el de Planes Contra Zombies Héroes que irónicamente Planes Contra Zombies Héroes se esta volviendo como el juego principal del canal pero pues todavía seguimos jugando Brawl Stars en verdad muchísimas gracias al fandom de Planes Contra Zombies porque me estan mostrando un apoyo muy muy fuerte y pues bueno también un gracias al fandom de Brawl Stars porque pues sigue apoyando los videos y todo el rollo y pues muchas gracias y bueno aprovechando esto quiero decirles que gracias al apoyo que han tenido los shorts y los videos pues se me han activado las membresías del canal obviamente pues si ustedes quieren apoyar más al canal y quieren videos exclusivos y todo el rollo pues pueden hacerse miembros y poder pues ver videos y ese bueno bueno aún no hay videos para miembros pero cuando haya un miembro empezaré a subir videos especialmente para el o ellos o pues depende de las personas que se vayan haciendo miembros verdad aparte de pues varios beneficios como tener un un canal privado de difunción en Instagram para poder jugar y todo el rollo y pues bueno dejando aparte eso también les quería decir que pues hace mucho tiempo ya no hacía videos narrados la verdad es que pues no he tenido tiempo pues y todo el trabajo y eso pues no me deja muchísimo tiempo como para este hacer videos como los que hacía antes he visto varios comentarios de personas que quieren que pues haga los videos como el que están viendo actualmente igual yo pues siento que desde que dejé de hacer los videos narrados como que bajó un poquito la calidad de los videos entonces pues quiero volver obviamente quiero hacer directos porque vi que unas personas también quieren que quieren que haga directos jugando con ustedes y todo el rollo y pues obviamente también lo he considerado y todo y pues quiero volver este de una manera pues bien para hacer videos y jugar y todo también pues quiero hacer directos este estoy en una meta actualmente para conseguir este mi PC y hacer directos ya profesionales y todo todo el rollo y pues hacer videos y todo eso entonces por esa razón también este bueno no sé si lo han notado que los videos de las skins que antes me compraba todas las que salían en la actualización desde este año pues se han reducido me he comprado pero las que valen blines o las que valen no sé 79 gemas como las que salieron de line friends esas así me he comprado pero pues las que salían en la actualización desde este año pues ya no las he comprado porque justamente estoy en una meta para conseguir esa PC y poder pues ya dedicarme más a esto a pesar de eso también vuelvo y repito muchas gracias a todos por seguir aquí porque a pesar de que la ausencia de que yo no esté pues narrando los videos y todo ese rollo pues hay mucho apoyo de parte de ustedes entonces pues muchísimas gracias por eso eso me motiva a seguir pues subiendo contenido diario y todo pues todo lo que conlleva eso no y pues bueno este de otros juegos también he tratado yo por ejemplo subido por ejemplo subí dos o tres videos de Little Nightmares que es un juego de PC creo que salió en móvil actualmente ya está pero lo suspendí porque creo que no era como el como lo ideal hacer eso cuando digo lo ideal me refiero a que pues es un juego de miedo y de suspenso y de hacer cosas y lo lo ideal es pues narrarlo y decir lo que vas haciendo y todo eso y pues obviamente no podía por eso nada más lo subía pues así nada más el gameplay sin voz y nada y pues obviamente yo dije pues no le está yendo bien obviamente un video pues no se hace así tengo que narrarlo pero pues no pude y bueno actualmente tampoco puedo ahorita estoy grabando esto porque pues tengo dos horas libres ahorita en un ratito ya voy a volver a ocuparme ya no voy a poder así que voy a aprovechar para grabar esto y para grabar unas cuantas introducciones de videos futuros que ustedes pues probablemente van a ver y pues bueno este de otro juego también sube subido de Clash Mini que bueno ya se canceló ya pues no voy a subir videos de eso nada más subí uno y varios shorts este abriendo este llaves en la máquina expendedora que existía en el juego y pues les iba más o menos obviamente pues es un juego nuevo no tenía un apoyo pues notable pero yo lo subía y pues algunos si les iba bien no espero que no cancelen Squad Busters porque la verdad lo estoy esperando con muchas ganas para subir videos y todo yo jugué la beta para los que no sepan hay videos en el canal donde yo juego la beta y desbloqueamos pues personajes skins jugamos varias partidas y todo la verdad es un juego que a mí me gusta mucho y tiene mucho futuro como lo tenía Clash Mini pero desafortunadamente pues ya se canceló entonces bueno de eso tampoco ya voy a poder subir videos y pues bueno este les he pedido como sugerencias pero creo que de Plants Contra Zombies 2 también les he subido así gameplays de nuevas plantas que van saliendo y así les ha ido bien pero no tanto así que también pues suspendí esos videos no sé si quieran que suba videos así jugando en arena o no sé es que quiero hacer muchas cosas amigos pero obviamente pues mi tiempo pues no puede cubrir todas esas cosas así que pues ahorita vamos a ir con Plants Contra Zombies y con Brawl Stars que son los dos juegos principales que tengo ahorita si ustedes quieren dejar sugerencias y todo el rollo pues van a ser bienvenidas obviamente para próximos videos y próximas categorías en juegos y etc y pues ya amigos ya saben que pues les agradezco mucho no sé si el video ya esté lo suficientemente largo como para terminarlo o seguirán viendo ustedes pues el gameplay para que llegue no sé a 8 o 9 minutos y que el video no sea tan corto pero que otra cosa les quería decir siento que se me está olvidando algo pero no me estoy acordando ahorita no no se me viene a la mente lo que les quería decir así que pues eso sería todo amigos vuelvo y repito muchísimas gracias a todos tanto el fandom de Brawl Stars como el de Plants Contra Zombies el apoyo que me dan es mucho así que muchísimas gracias próximamente vendrán novedades y eso y pues nada sigan apoyándome muchas gracias y pues los dejo con el video adiós bye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!